Ya tenemos iOS 16, muchos lo habéis instalado, si no lo habéis instalado os voy a dejar un vídeo por aquí y yo lo he probado en los dispositivos que están ahí al límite, ya sabéis que el iPhone 6S y el iPhone 7 así como el iPhone SE de primera generación no está disponible iOS 16 pero lo he probado en el iPhone 8 que tiene el mismo procesador que el iPhone X y también el iPhone XS así como el iPhone 12 así que vamos a ver un poquito que funciones no tienen algunos de estos dispositivos y que alternativas tenemos, también mi experiencia jugando a juegos y navegando con el dispositivo más al límite que sería el iPhone 8, así que vamos allá y vamos a empezar por esas funciones que probablemente si tienes un iPhone 8 o un iPhone X no te van a llevar lógicamente si tienes un iPhone 7 y un iPhone 6S tampoco así que empezamos por todas las novedades que tienen que ver en iOS 16 con el Live Text es decir, no van a llegar aquellos dispositivos que no tengan un chip A12 o superior es decir, un iPhone XS o XR o superior, ¿vale? estas novedades serían el Live Text en vídeo para empezar, si estamos reproduciendo un vídeo y paramos en cualquier frame mantenemos pulsado, no va a existir el Live Text cosa que si tenemos un XS como estáis viendo ahí, sí también acciones rápidas de conversión de moneda de traducción, de detección de objetos incluso reconocer idiomas como el japonés, ucraniano o el coreano que se acaba de añadir ya os digo, estas funciones sí las tenemos disponibles en el iPhone que estaréis viendo a vuestra derecha y en el de la izquierda que es el iPhone 8 si fuera el iPhone X o X sería de la misma manera en cuanto al Spotlight, también hay una función que es la búsqueda de fotos de Live Text está relacionado con la función anterior tampoco está disponible para los iPhone 8 y iPhone X a partir del iPhone XS podremos disfrutar es decir, si buscamos imágenes dentro del Spotlight no va a reconocer el Live Text que hay en algunas fotos como yo creo que se ve perfectamente así como también búsqueda de imágenes en aplicaciones que usan información de mensajes, notas o archivos también nos va a reconocer personas, escenas, incluso texto, un perro o un automóvil todo esto directamente desde el Spotlight en cuanto a fotos, hay funciones que también están limitadas a un iPhone con el A12 Bionic o superior es decir, el XS por ejemplo, levantar un objeto o directamente copiar ese objeto, separarlo del fondo como estáis viendo, esto no está disponible en el iPhone 8 ni en el iPhone X es algo que a partir del XS sí estará disponible esto funciona en fotos, en captura de pantalla, en vista rápida, en Safari y en otras aplicaciones ya os digo que tanto esto como el reconocimiento de pájaros, insectos y estatuas que se acaba de añadir tampoco estará disponible, todo esto tiene que ver con la inteligencia artificial y probablemente el chip del iPhone 8 y del iPhone X no esté adaptado a esta potencia que requerirían estas funciones en cuanto a Siri también hay algunos pequeños detalles que no están disponibles en los iPhone 8 y iPhone X la función de insertar emojis al enviar mensajes con Siri si le decimos a Siri que envíe un mensaje de texto a una persona podremos describir el emoji y aunque no es fácil lo va a poder insertar dependiendo de si tenemos un dispositivo o otro también la opción de A-Siri que puedo hacer aquí no está disponible en todos los dispositivos aunque a mí prácticamente sí me funciona y me dice lo mismo yo os digo que esto está pensado para aplicaciones de terceros más que aplicaciones nativas también el colgar llamadas es una función que sólo está disponible del iPhone 11 en adelante vamos a poder colgar llamadas directamente con Siri en aplicaciones como la nativa de llamadas o también en FaceTime y por último tampoco está disponible en estos dispositivos el soporte offline ampliado de Siri que puede funcionar sin conexión con HomeKit, intercomunicador y también con Voicemail en cuanto a dictado hay una función muy importante que es la opción de moverse con fluidez entre la voz y el texto que incluye dentro del teclado cuando utilizamos el dictado esta es una opción que no vamos a tener en los iPhone 8 y iPhone X es una función exclusiva para el iPhone XS en adelante y XR que a lo mejor algunos estáis perdidos también la opción de decirle al dictado emojis y que los escriba es otra función que de nuevo como anteriormente os decíamos sólo está disponible en los XS en adelante en cuanto a cámara tenemos dos novedades solamente en iOS 16 que estarán disponibles exclusivamente para los iPhone 13 y iPhone 13 Pro estas novedades serían el desenfoque en primer plano, en fotos de retrato para algunos objetos y también la calidad mejorada en el modo cine, en el iPhone 13 y 13 Pro que se centra principalmente en los ángulos de perfil, el pelo y también en las gafas en cuanto a accesibilidad también hay algunas funciones que son exclusivas de los iPhone 13 Pro que sólo está disponible con los dispositivos con LiDAR que serían el 12 Pro, el 13 Pro y algunos iPad como la detección de movimiento con la lupa, ¿vale? esto nos permitiría detectar puertas, personas y también la descripción de imágenes en cuanto a FaceTime sí hay funciones como los subtítulos automáticos que están disponibles en iPhone 11 y posterior y que además sólo están disponibles en inglés así que sólo contaría Canadá y Estados Unidos en cuanto a la aplicación de salud, sí, las medicaciones están en ambos dispositivos en todos los dispositivos podríamos decir pero el reconocimiento usando nuestra cámara de algunos medicamentos yo no tengo en casa, no os lo puedo mostrar pero estaría sólo disponible a partir de los iPhone XS, XR en adelante, ¿vale? para reconocer directamente con nuestra cámara y añadirlo a la aplicación de salud, ese medicamento en concreto mi experiencia en general con iOS 16 en el iPhone XS y en adelante iPhone 12 la verdad que ha sido muy positiva todo han sido cosas buenas, no he tenido ningún bug con alguna aplicación importante el único, alguna opción que va un poquito más lenta que iba con iOS 15 pero será cuestión de optimizarlo con el tiempo en el iPhone 8 sí me he encontrado con algunos problemas un poquito más serios para empezar, la fluidez del dispositivo se nota que está cayendo poquito a poco con el tiempo el chip ya no es lo mismo y sí he notado como en algunos juegos en concreto le cuesta un poquito más tirarlos o al fin y al cabo que el rendimiento sea correcto y no haya ningún problema algunas funciones de iOS 16 no van todo lo fluidas que a mí me gustaría y al fin y al cabo no disfrutamos de la experiencia completa del sistema operativo en cuanto a las aplicaciones la verdad que abren igual que abrían en iOS 15 si no os iba del todo correcto en iOS 15 no esperéis milagros en iOS 16 y la verdad que si tenéis un iPhone 8 no os recomendaría instalar la beta desde el principio hay algunos problemas, hay algunos bugs con ciertas aplicaciones que a mí no me han sucedido pero a otros compañeros sí así que bueno, yo que tú esperaría que salga la versión oficial esperar unas semanas y ver cuáles de los problemas se han solucionado o si hay mejoras de rendimiento o si hay mejoras de batería de momento yo os digo que no es así decidme en los comentarios si tenéis un iPhone 8 o un iPhone 10 y habéis probado iOS 16 porque en verdad nos interesa a todos un poquito que de primera mano lo digáis vosotros os he hablado un poquito de la experiencia con estos dispositivos y de las funciones que no llegarán a todo el mundo así que espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo os dejaré por aquí más novedades, más cositas de iOS 16 que creo que os van a gustar mucho chau chau chicos ¡Gracias!